... Localizan en el risco de Famara el cuerpo sin vida de la joven desaparecida. La Guardia Civil interviene en una vivienda recife por presunto delito de explotación sexual y trata de blancas. Tras la jornada crítica de lunes se desmonta el campamento de Puerto Nao y se procede a masivas derivaciones. El Cabildo reactiva el proceso de aprobación del Plan Especial de la Ejera. Conozca lo que aportaría contar con este planeamiento específico del paisaje protegido. Dos cruceros traen este miércoles 10.000 turistas a Recife en una jornada marcada por la normalidad en el transporte discrecional. Esta mañana a primera hora en torno a las 9 y media el helicóptero del GES de rescate localizó en una de las laderas del risco de Famara el cuerpo de una mujer. Los bomberos desde arriba ya empezaron a divisar, creen que era un cuerpo y directamente ya se ha localizado, ahora mismo hay que identificarlo. La investigación sigue abierta y no existe confirmación oficial pero todo apunta a que el cuerpo hallado es el de la mujer de 52 años que desapareció en la jornada de ayer en Teguise. Tras una noche frenética de búsqueda por parte de los bomberos de Lanzarote se localizó un vehículo precipitado a unos 300 metros. Los bomberos sobre las una o dos de la mañana encuentran el vehículo pero no encuentran a nadie alrededor del vehículo, entonces estaba imposible la zona escarpada, de difícil acceso, tienen que estar toda la noche, hasta que encontraron el vehículo y después vieron que era imposible y era muy escarpada porque tú no sabes si esa persona está con vida. Todo el operativo se puso en marcha después de que un familiar denunciase la desaparición de esta vecina de la villa. En la calle Conde de Miebla, cercana al Centro Comercial de Arrecife, esta mañana la Guardia Civil accedió a un edificio para desarticular parte de una organización que presuntamente se dedica a la trata de blancas y a la explotación sexual. La operación comenzó en torno a 7 de la mañana del número 50 de esta calle céntrica de Arrecife y en total se detuvieron a 7 personas, 5 mujeres y 2 varones. Además se requisó material informático del interior del piso y una moto de gran cilindrada. Vecinos de la zona confirmaron a Lancelot Televisión que en varios pisos de este edificio presuntamente se ejercía la prostitución. Todo ello está marcado en una operación que se está llevando a cabo en otras islas como Gran Canaria donde también se han producido más detenciones. Por el momento se desconoce más información al respecto ya que el caso permanece bajo secreto sumario. La llegada de ocho pateras entre la noche del domingo 1 de octubre y la jornada del lunes 2 ha colapsado el centro de atención temporal de extranjeros, teniendo que montar carpas en Puerto Naos para que pudieran pasar la noche los inmigrantes en unas condiciones que no son las óptimas. El alcalde de Arrecife, Jonathan de León, pide que se ponga medidas ante esta situación. Primero permítame que traslade el pesar por el fallecimiento de esas personas que venían tratando de buscar un destino mejor y una mejor calidad de vida. Y bueno, lo que sí que no voy a permitir, mientras yo sea alcalde de esta ciudad, es que esto se convierta en la Lampedusa del Atlántico. Porque mire, el gobierno de la nación tiene que poner medidas para poder acoger a estas personas que están albergadas ahora mismo en un CATE que no cumplen las condiciones dignas para albergar a personas y no lo dice este alcalde, lo dice un informe de fusión pública que insta al gobierno de España a que se tomen medidas para acoger a estas personas de formas dignas y humanitarias. Ayer, como podían comprobar, han desbordado el CATE, se han tenido que instalar cuatro carpas con los calores que teníamos. La verdad que era lamentable tener a estas personas metidas dentro de unas carpas que no reúnen las condiciones. Debido a las tres derivaciones que se hicieron ayer tanto a Tenerife como a Gran Canaria, el CATE se quedó con 190 personas, permitiendo trasladar a este centro a aquellas que pasaron la noche en Puerto Naos. Como pueden ver, ya se han retirado todas las carpas que estaban aquí en Puerto Naos debido a la avalancha que ha recibido Lanzarote en los últimos días de inmigrantes. Unas carpas que se montaron debido a que el CATE se encontraba desbordado. La consejera de Bienestar Social del gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha tratado la inmigración entre los temas en su visita al Cabildo de Lanzarote. Nosotros en la reunión que mantuvimos el presidente Fernando Clavijo y yo con el ministro de Escribá, hablamos de la posible solución de donde están ahora siendo acogidos las personas mayores, las mayores de edad por el Estado, poder usar ese terreno, ese amplio terreno que ellos tienen allí para poder montar nosotros un dispositivo de primera acogida. Estamos hablando siempre de primera acogida y después ya distribuimos esos menores entre todo el territorio de Canarias. Teniendo claro quién debe de asumir esa responsabilidad. Aquí lo importante es que el Estado asuma su competencia en materia de menores. El próximo 11 de octubre por fin han convocado la conferencia sectorial de infancia y familias y vamos a, uno de los puntos a tratar es la derivación de los casi, bueno ya hemos pasado los 3.000 menores porque con la llegada del cayuco con casi 300 personas que llegaron a ayer al hierro, pues ya hemos cubierto, ya hemos pasado la barrera de los 3.000 menores. Entonces necesitamos que no la solidaridad de la otra comunidad autónoma, sino la corresponsabilidad y si hay que hacer una norma por parte del Estado, pues que se empiecen a derivar menores a otras comunidades autónomas. Pedro Sanginés estrenó en el estrado del Senado llevando la preocupación que hay en Canarias, sobre todo en islas como Lanzarote, con la crisis migratoria. El senador por la comunidad autónoma lograba sacar adelante una moción con el apoyo de la mayor parte del arco parlamentario, entre ellos el Partido Popular y la abstención del PSOE al objeto de que el gobierno de Sánchez deje de poner parches donde son necesarias políticas estructurales y abogó por incluir a Canarias en los planes de la Comisión Europea para responder al fenómeno migratorio, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea. El centro de atención montado por el Ministerio, para que ustedes lo entiendan, en casetas junto a la comisaría de Arrecife, la capital de Lanzarote, se desbordó. En estos días, anoche durmieron en una esplanada de puertos del Estado, en casetas montadas por el Consorcio de Emergencia en la isla de Lanzarote y hoy están siendo desplazados a Fuerteventura, para que entendamos la dimensión del problema. Asimismo, Pedro Sanginés urgió al gobierno en funciones a firmar el convenio pendiente con Canarias, haciendo efectiva la transferencia de la partida de 50 millones de euros prevista en los presupuestos generales del Estado. Sobre todo, Sanginés pidió reforzar los medios del Estado en Canarias. Lo que ahora urge es salvar vidas y que haya respuesta incrementando los medios materiales humanos que así lo permitan, garantizando un trato humano y digno a los inmigrantes. Y como decía la presidencia de la Unión Europea, es una oportunidad también para que se impulse un reglamento común para gestionar grandes crisis y sin duda estamos ante una gran crisis en nuestra principal ruta migratoria. Por su parte, el senador por Lanzarote del PSOE, Manuel Fajardo, manifestó que su partido se abstuvo porque gran parte de las medidas que pide Coalición Canaria en esta moción ya se están ejecutando o se van a ejecutar. Sí reconoció que hace falta reforzar las plantillas del Ministerio del Interior en nuestra isla. Eso se lo ha solicitado al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque lo que hay es una sobrecarga de trabajo. Eso termina mermando las propias posibilidades y termina afectando a otros puntos que tiene que cubrir la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso podemos hablar de salvamar. O sea, hay que reforzar en temas, si es coyuntural, coyuntural. Como sabemos que no es coyuntural, por lo menos tener la previsión de que se puedan desplazar a la isla de inmediato ante situaciones, ante picos como los que se están dando. El socialista Manuel Fajardo advirtió que lo más probable es que el fenómeno migratorio se incremente en Canarias en los próximos meses. Que no va a acabar. Se dieron datos ayer que yo desconocía. En los últimos años ha habido 11 intentos de golpe de Estado en los países del Sahel y satélites del Sahel y 8 han prosperado. A eso le une la crisis climática, le une el hambre, le une las condiciones que tienen y es imparable. Tanto el senador autonómico de Coalición Canaria como el lanzaroteño esperaban políticas efectivas para combatir la parte más oscura de la crisis migratoria que está conduciendo a vivir situaciones dramáticas. Ya ha llegado el primero de los dos cruceros que se espera para la jornada de hoy aquí a Recife. Con esto conlleva una gran llegada de turistas que visitarán la isla y que como pueden ver ya lo están haciendo y se están acercando al centro. Y es que estos cruceristas que llegaban a la isla desde Valencia en el buque costafirense conocían parte de la cultura local desde que se bajaban. Una forma de dinamización que el Ayuntamiento de Recife ha preparado, así lo explica la concejal de turismo Elizabeth Merino. Era un objetivo claro el que este día llegara, poder obtener hoy esa dinamización a pie de cruceros y que los cruceristas que llegan a Recife se sientan bienvenidos. Y así lo vamos a seguir siendo, por lo menos tenemos 250.000 cruceristas que van a estar recorriendo nuestra ciudad y que se merecen ese recibimiento en nuestras calles. Iniciativas que se podrán ver en todos los barrios. No queríamos que sea solamente algo fijo en una de las calles de la ciudad. Va a ser totalmente sorprendente, de repente te vas a encontrar un piano en un barrio, de repente te vas a encontrar una acróbata dentro de un comercio y de repente un pintor pintándote en directo como fotografía, como una costurera haciendo una roseta o tejiendo un telar canario. Una dinamización que ya han podido disfrutar alrededor de los 5.000 cruceristas de Costa Firenze más. Estamos esperando un segundo crucero, también con una capacidad de cerca de 5.000 cruceristas. Y bueno, estamos preparados, estamos preparando la ciudad para que cuando lleguen todas estas personas pues tengan todos los servicios que requieren esta cantidad de gente y la seguridad también es importante. Con la llegada de estos cruceristas, el puerto de Recife recupera la normalidad registrada antes de la pandemia. Es el que más crece de Canarias, aumentando en un 5%, incrementando hasta las 244 escalas durante esta temporada. Por lo tanto, yo solamente quiero tener palabras de agradecimiento. Una situación que parece recuperar la normalidad incluso en el sector de los transportes, que comenzaba una huelga el lunes 2 de octubre dejando a los turistas sin excursiones. Tras la reunión de ayer, el comité negociador entre la patronal y los trabajadores se encuentran en diálogo para ver en la jornada de mañana jueves 5 de octubre si se llega a un acuerdo o continúa la huelga de transportistas. Sacar adelante el plan especial de la Ajeria es uno de los retos que se ha propuesto el nuevo grupo de gobierno en el Cabildo de Lanzarote. Una herramienta deseada que aportará una serie de beneficios a la zona como Ordenar todo lo que hay dentro de la Ajeria, la posibilidad de, por ejemplo, una reivindicación de los bodegueros de soterrar esos tanques, la posibilidad de tener energía de autoconsumo en sus instalaciones, la posibilidad, que es lo que más me ha hecho hincapié el Consejo Regulador, la recuperación de fincas. Una recuperación de fincas que es muy importante dar las características de la zona. Es por ello que el Cabildo aprobó ayer en Consejo de Gobierno la consulta pública sobre el plan especial de la Ajeria. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque era el primer paso que nos dice la ley del suelo que tenemos que hacer, que es una primera información web. En esa información web los ciudadanos van a poder alegar lo que consideren, se va a determinar en qué posición vamos a empezar el procedimiento, qué cuestiones vamos a regular, los plazos y sobre todo la normativa existente para el asunto. La situación está relativamente avanzada, teniendo en cuenta que los ordenamientos suelen ser trámites burocráticos tediosos. Contamos con mucha documentación, que contamos con mucho trabajo avanzado, que contamos con un documento que ya en su momento era de consenso, pero que se quiso dejar sobre la mesa y ese es el documento sobre el que trabajaremos. Ya encomendamos a ese plan hace un mes y medio, nada más entrar a la legislatura, la redacción del plan especial de la Ajeria y luego tendremos este paso que era el primero para empezar el trámite. Este proyecto tuvo un valor de 350.000 euros. El Islote La Fermina acogió en la mañana de este miércoles la jornada Turismo 4.0, innovación y tecnología para el futuro del sector. Un acto dedicado a explorar cómo las empresas turísticas pueden adaptarse y prosperar en la nueva realidad digital. Es un reto para la isla de Lanzarote y sobre todo para el sector turístico contar hoy con un desarrollo de unas jornadas que quieren poner en valor las primeras líneas de la transformación digital y la transformación tecnológica en nuestras empresas. Creo que es un reto que nuestro sector turístico en Canarias y particularmente en Lanzarote tienen que abordar para tener un producto de excelencia. En Lanzarote se tiene claro que el sector turístico tiene que apostar con decisión en la transformación tecnológica y digital, haciendo hincapié en términos como la inteligencia artificial y el blockchain. Potenciar la innovación y la transformación digital de nuestro sector turístico para mejorar la competitividad y la resiliencia tan importante, pero no solo de una manera que afecte a la eficiencia operativa de las empresas, sino también con la vista puesta en mejorar la experiencia del cliente. El uso de la tecnología, sobre todo de las nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain, por ejemplo, nos va a permitir conocer más y mejor al turista, por tanto no solo satisfacer las expectativas cuando llegan a nuestro destino y a nuestras empresas, sino personalizar esos servicios y esos productos como digo, a través del mejor conocimiento y del uso de los datos y la información. La jornada se enmarca en el programa SIDE Turismo Lanzarote y está organizada por ASOLAN y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias toma medidas cautelares para suspender el derribo del pueblo costero de Los Molinos. Ante la orden de la demarcación de costas del Estado del pasado 21 de agosto de la ejecución del derribo de unas 15 viviendas afectadas por la ley de costas con el objetivo de recuperar el dominio público marítimo terrestre, la situación ha cambiado desde ayer. La plataforma de afectados por la ley de costas recurrió la resolución y solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias medidas cautelares para paralizar ese derribo. El núcleo tenía orden de derribo desde el año 2005, pero nunca se ejecutó. 18 años después, Demarcación de Costas ordena la demolición y retirada de una de las edificaciones. En este sentido parece que existirá un largo contencioso entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, ya que desde que se ordenó la transferencia de las competencias de costas a Canarias no se ha completado. En la misma reunión, el consejero y la presidente hablaron de un tema que no ha dejado de preocupar a la sociedad majorera, sobre todo a los vecinos del barrio capitalino de El Charco. Mariano Zapata mostraba su comprensión ante la posibilidad de deslocalizar la central térmica de El Charco de su ubicación actual. En ese sentido, la presidenta insular también hacía hincapié la urgente necesidad de una nueva ubicación para la central eléctrica del barrio de El Charco, en Puerto del Rosario. La central térmica de Las Salinas lleva en esa zona de la capital desde el año 75 y se compone de nueve grupos con motores diésel, así como con tres turbinas de gas. Pertenece a Endesa al 100%. Hay explosión demográfica, y no solo aquí, está sucediendo en toda España. Es que el dinero llama al dinero, y el que tiene una casita y la tiene de sobra, pues, ¿qué dice? La alquilo vacacional. Niño, que en vez de sacarle mil euros, le va a sacar dos mil, dos mil cuatrocientos. Por eso los arriendos están por las nubes. Lo sé, lo sé, y están súper caros, los precios han elevado bastante. Pero el tema de los impuestos no los bajan. No, no, no. Aquí todo es... A subir, a subir. Bueno, sí, para ellos es un poco complicado. Para nosotros es la cuestión de que tenemos que esperar sobre el permiso de trabajo para poder no terminar de indemnizar. Claro, porque también han subido demasiado los alquileres, que piden también mucho. Y para una familia, un alquiler bastante alto, y todo lo que piden, pues, es difícil hoy en día. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. El máximo representante del judo en la isla de Lanzarote, el Club de Judo Costa Teguise, ha sido elegido como uno de los 10 mejores de toda España por la prestigiosa revista PlanetaJudo.com, que se ha conseguido con... Un trabajo de muchos años, una labor que ha sido por la escuela, desde el deporte base, empezando desde el deporte base, hasta las categorías más adultas. Antonio Ramírez, como presidente del club, siente una gran satisfacción, pero, por otro lado, demanda más reconocimiento aquí, en su tierra. Un honor, un orgullo, y también una preocupación, pues, es curioso tener más reconocimiento y prestigio fuera que en tu propia casa. Esta noticia, además, llega en un año muy especial para el Club de Judo Costa Teguise. Este año ha cumplido la boda de plata, nuestro 25 aniversario. El Club de Judo Costa Teguise siempre ha destacado no solo por los logros deportivos a nivel nacional en las máximas categorías, sino por un trabajo constante, pedagógico a través del deporte y también por involucrarse en jornadas sociales. Hay un programa para esta próxima temporada, aparte de las copas y los resultados deportivos, como no la parte social, como son los cursos de defensa personal que impartimos, como son los programas que se han llevado a cabo desde este club en diversos centros educativos para la parte de labor social, como es la parte inclusiva. Así, 25 años después, el Club de Judo Costa Teguise no solo se ha mantenido, sino que además ha ido paso a paso creciendo para convertirse en uno de los 10 mejores de toda España. Los próximos días 14 y 15 de octubre llegará un año más una prueba diferente para complementar el amplio calendario insular deportivo. La O-Race, que tan buenas sensaciones dejó en sus primeras ediciones, regresará con novedades y con adicientes para muchos deportistas que buscan nuevos retos. Se trata de una carrera donde lo importante no solo es correr, sino que los participantes tendrán que poner alerta a todos sus sentidos para guiarse y orientarse a través de mapas. El sábado 14 se desarrollará el Spring City Race Villa de Teguise a partir de las 5 de la tarde y el domingo, en otra localización, en este caso Careta Caballo, se desarrollará la distancia media a las 11 de la mañana. La fecha límite de inscripciones será el próximo 9 de octubre y se podrá formalizar en www.orientacioncanarias.com, una web donde también los interesados o participantes encontrarán toda la información necesaria para competir en esta singular carrera de orientación. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto... ¡La pasión del deporte! Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. No todas las empresas en Lanzarote pueden presumir de cumplir 30 años. Bernardo's, sí. Esta empresa se inició por el empeño de un romántico que cumple ahora sus tres primeras décadas de vida. Así fue la trayectoria. Se inició en el restaurante que tenía mi padre en Macher, el patio que estaba al lado de la finca, que mucha gente recordará. La mermelada empezó un poco porque vio que había tuno indio, que la usaba, entonces probó a hacer una mermelada de tuno indio. Se empezó a vender en el restaurante y poco a poco había tiendas que se lo pedían y en cuanto vio la oportunidad de quitarse los fogones de encima, eso es lo que hizo y empezó la empresa un poco a crecer, siempre con más sabores y también se han metido más adelante los licores y los mojos. Los clásicos como son mermeladas, mojos y licores siguen siendo el pilar fundamental de una gama de productos que sigue creciendo. Estamos con esos tres, con mermelada, mojos y con licores. Hace un año empezamos a hacer una ginebra que destilamos aquí en nuestras fábricas en Lanzarote. Ahora ahí tenemos dos o tres proyectos que son bastante inminentes, aparte de una línea ecológica, también queremos sacar un dulce de batata, un dulce de plátano. Estamos haciendo una colaboración con otra empresa para hacer un té, que es parecido al Nestí, pero con un poquito menos de azúcar. Bernardo quiere llegar a potenciales consumidores no solo de la isla, sino de la península e incluso del extranjero. Principalmente el 90% se vende aquí en Canarias. La verdad es que cualquier canario que tenga una empresa que produzca sabe que exportar es muy difícil por los precios de transporte, temas de aduanas, la logística, es siempre muy complicado. El año que viene vamos a hacer un poco una inversión en ese sentido para empezar en península, Italia y Alemania, que son un poquito los mercados que más nos demandan nuestros productos y a ver si podemos crecer allí un poquito más. La celebración el pasado viernes del 30 aniversario de Bernardo fue toda una fiesta en la que se degustó de sus productos con clientes y proveedores. Fiesta a la que se apuntaron la amplia plantilla de la empresa. Informática Lanzarote, todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para mañana, jueves 5 de octubre, cielos cubiertos. Las temperaturas se situarán en máximas de 31 y mínimas de 22. El viento soplará del norte con ráfagas máximas de 25 km por hora. En el mar, componente nordeste, fuerza 1, marejadilla. La plaga mar será a las 6.04 y a las 18.37 y la única baja mar a las 12.17. En Iberdrola, queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Localizan en el risco de Famara el cuerpo sin vida de la joven desaparecida. La Guardia Civil interviene en una vivienda Arrecife por presunto delito de explotación sexual y trata de blancas. Tras la jornada crítica de lunes, se desmonta el campamento de Portonao y se procede a masivas derivaciones. El Cabildo reactiva el proceso de aprobación del Plan Especial de la Asteria. Conozca lo que aportaría contar con este planeamiento específico del paisaje protegido. Dos cruceros traen este miércoles 10.000 turistas a Arrecife en una jornada marcada por la normalidad en el transporte discrecional. Dos cruceros traen este miércoles 10.000 turistas. Los cruceros traen este miércoles 10.000 turistas a Arrecife.